¿Por qué te estoy queriendo? La situación desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día Te he querido nunca así Te quiero con cedera, con miedo, con locura a ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame ¿Por qué te quiero? Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Soñé que volvía a amanecer Soñé con otoños ya lejanos No se ha pagado, no se ha llegado No se ve tu mirada final La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Me con la arena, me con la arena Te loco, nadas, dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgón Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es abatón Y el monte es selva Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América Todo un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo el Edén Pienso en América Dejaré mis tierras por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tu recuerdo partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Que alumbra mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero Un te quiero una caricia y un adiós Es mi quiero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Borrarán mi destino Las tierras del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Siempre quedará Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!